Si miras, yo te anima si tú quieras Nástima de nuestra vida Y eso no me hagas, no se puede Si me podrían amar el mundo Que nos vemos a escondidas Yo sé que tú también quisieras Gritar que eres solo mía Y tú que te tú lo me pones Amarás con tus amigas Me dices que soy tu amante No me dices que soy tu amante Que soy el amor de tu vida Si no te lo hagas, mira Tu peso y el amor de tu vida Dísela ¡Vámonos! ¿Dónde está mi raza borracha de noches esta noche? ¡Arriba la borrachera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!